En general fue una mujer que trabajó y se entregó a los demás toda la vida. En estas palabras, así escribió don Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, a su madre, quien falleció y este miércoles se le dio santa sepultura. Doña Norma Valverde Marín tenía 77 años de edad y vivía en Repunta, en Pérez Celedón. Con su partida, hay recuerdos valiosos que atesoran sus familiares. Uno de los más importantes es el amor por cocinar y, por supuesto, las tortillas que hacía. Mamá es todavía o fue todavía de esas mujeres que tenía muy claro que el amor entra por la cocina, el amor entra por el estómago, ¿verdad? Entonces, siempre que uno llegaba y todavía, hace 15 días, al llegar a la casa, lo primero que ella dice es, ¿ya tomaron café? ¿Quieren un gallito? Y ya cuando ella no podía, era, vaya a ver qué hace ahí, hágale algo, ¿verdad? Pero, en la cocina, y probablemente por esa característica también de mujer humilde, de mujer sencilla, tengo que decirles que el plato que mejor le quedaba, lo que mejor hacía mamá, y ahí se les pudo garantizar que lo hacía mejor que cualquier otra persona, eran las tortillas. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de especial algo tan simple como una tortilla? Bueno, las tortillas de mamá siempre se abombaban, siempre hacían bomba. Además, siempre se quemaban, por lo menos en un par de punticos, eso le daba un sabor particular. Pero además, esas tortillas no se quebraban. Esas tortillas usted las jalaba y las rompía y era una tortilla rica, suavecita. Y el secreto, y yo creo que ya hoy aquí mamá nos daría permiso para contar ese secreto, es que mamá la masa le pone almidón. Y es que ese amor y entrega por los demás es un gran legado, afirman que les dejó. Creo que en el fondo, ese es el mensaje que ella nos deja. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo con cariño, hagámoslo con entrega, hagámoslo bien, hagámoslo por los demás. Y hoy lo que podemos hacer es decirle a mamá, que Dios la acompañe, ya usted está al lado de él, probablemente en este momento, él estará comiéndose una de sus tortillas. Que Dios te bendiga. La Eucaristía se celebró en el Templo Católico en Palmares, donde se hicieron presentes familiares y amigos, además de funcionarios del INSS, bomberos y hasta jugadores del Municipal de Pérez Celedón. De parte de TV Sur Canal 14, el más sentido pésame para toda la familia, en este momento de dolor.